A partir de este 6 de mayo, el metro de Nueva York permanecerá clausurado entre la 1 y las 5 de la mañana para que los vagones sean desinfectados a diario. El suburbano neoyorquino, tradicionalmente abierto 24 horas los 365 días del año, se une así al resto de sectores afectados por la crisis causada por la COVID-19 que en la Gran Manzana ha dejado ya más de 25.000 muertos. Mientras dure la medida, autobuses, furgonetas e incluso vehículos de compañías como Uber se usarán para llevar a los trabajadores esenciales que dependen del transporte público. Esta iniciativa, todo un shock para una urbe acostumbrada que su gigantesco sistema de metro funcione sin parar, se anunció días después de que imágenes de personas sin hogar acampadas en vagones causasen un gran revuelo en la ciudad y llevasen a muchos a cuestionar la higiene en el transporte público. Tras el hallazgo de dos fallecidos en el metro este fin de semana, con apenas unas horas de diferencia, el alcalde Bill de Blasio aseguró que las autoridades están reforzando la ayuda a las personas sin techo y ofreciéndoles chequeos médicos y habitaciones de hotel. La utilización del metro se ha desplomado en Nueva York debido a la pandemia con menos de un 10% del número habitual de pasajeros, lo que ya había llevado a reducir la frecuencia del servicio.